Que bien, me las he apañado para empezar justo a y media Hola, hola, hola Ah, hay como un pequeño, muy pequeño delay Pero bueno, ya me acostumbraré Hola, bienvenidos fans del VIA Games Soy VIA Games, estamos aquí en Final Fantasy XIV ¿Veis la cara de Roberto Piccolini? ¿Es la cara de alguien a quien le engañaron? Dijeron que el juego se acababa Cuando con esta misión Pero no, porque hay un posparche Antes de Heaven's World Así que, todavía estamos en Final Fantasy XIV No lo he añadido a mi lista de juegos completados Todavía estamos Final Fantasy XIV A Realm Reborn Cuando Acabemos esto Y esté en Heaven's World Empezaremos Heaven's World Antes, no Así que, uh, tenemos una misión secundaria Emerging Primal Problem Arcuring Problem, ah, Dios, no jodas Eh, podemos declinarla, ¿no? Y hacer el precio de los principios Eh, ¿dónde está mi libreta de lore? No he hecho lo de escribir el lore entero Debería, en realidad Debería darme un momento Y escribir, o sea, transcribir todo el lore Algo bueno es que ahora Como ya no juego a rol Ya no juego a nada Solo dirijo Como ya no juego a rol La libreta Ah, no Porque aquí hay campamento mestizo Bueno, eventualmente tendré que arrancar De hecho, ya Tengo que acabar Tengo que arrancar Campamento mestizo O Pegar un salto Pegar un salto Sí, me ha pegado un salto ¡Ay, qué onda! Me ha pegado un salto De Uno, dos, tres, cuatro Cinco hojas Vale, y aquí ponemos ¡Post parche! Eh, hola Bauri Bienvenido ¿Qué tal? Eh, no me suenas mucho Ahora mismo Bueno Buenas tardes Eh, a ver Vamos para allá Infilia parece estar Perdida En sus pensamientos Hombre Objetos nivel 50 Perfecto Para subir mi Rango de la movida esta ¿Se ve bien esto? Uy, me quemo Mmm, Roberto Me alegra verte también Oh, tengo ¡Eh, Totaru! La mejor Tengo Un gorrito Y un cubrebarba De mi trabajo Podría ponérmelo Y hacer Y hacer La fantasía De hecho Vamos a Esto es terrible De llevar Esto es Esto es Una mierda Como un coco O sea, esto es Muy molesto Pero De hecho se oye mal Vamos a hacerlo Por el SEO Se oye Se oye como raro Se oye como atenuado En fin Eh Hoy va a ser esto así Así que Adelante Disculpa Por interrumpir Roberto Mi Es que no se como Iluminar La iluminación Es terrible aquí Cuando me compré El anillo de streamer Aparte de nunca Eh Perdón por interrumpir Roberto Mi Señora Los hombres De la Asgana Sports Se acaban de ir Entiendo Que Ahora Entiendo ahora Por qué no querías Recibirlos No, por qué no querías Recibirle Lo has hecho bien Tataru Por favor informa A los guardias Que no recibiremos Ningún invitado Esta tarde Gracias mi señora Esto es tremendamente Molesto Así No todo el rato Todos los días Pero mucho rato El trabajo Estoy así Porque pues Salas limpias Pero es terrible Esto Es muy molesto El cubrebara Solo porque Llevo Barba Desde que Derrotamos a Gallus Van Baelsar Y destruimos El arma Última Los ojos Del mundo Han seguido Cada uno De nuestros Movimientos Eh Apenas O sea Casi No sé No Es que Se lo había olvidado Para extrañar O algo así Eh Nosotros Nosotros Alguna vez Trabajamos en secreto Con grandes aliados Y muchos enemigos Ahora Eh Somos provistos De benefactores Cada uno más Eh Eager No sé lo que es Cada uno más Eh Generoso ¿No? Que el otro Para darnos Todo su apoyo Tendría sentido Generoso Un verdadero Eh Una verdadera vergüenza De ricos Madre mía Claro Nosotros éramos Los rojitos Entonces esto no Por supuesto Cualquier Eh Promesa de patronaje Viene con un precio Hace Hacer sus intenciones Sabidas Desde el comienzo Te ayudaremos Pero solo si nos ayudas Claro Es verdad Siempre es como Te ayudamos Pero solo si nos ayudas El El caballero Que Tataru Eh Habla Era más Eh Como más Generoso que todos Pero a cambio De algunos suministros Quería que resolviéramos Una pequeña disputa Naturalmente Eh Me he negado Ya que tenemos Otras Otras mercancías Eh No obstante El sindicato No Los hombres del sindicato No son Las propuestas del sindicato No son tan fácilmente Rechazables Cuando formaron los siones De lo Del séptimo amanecer Eh Pues ocaso Pero bueno Eh Fue con el objetivo De servir a orceano A los intereses De orceanos Eh Individuales Nuestra neutralidad Es fundamental Para la causa Muchos Mecenas Ricachones Nos piden Ayuda A cambio de oro Claro Claro Es que eso Nos convertiría En mercenarios Tal cual Esto os pica mucho En mi corazón Sé que Esto Eh Eh Uy Dios Un Robot Ah Un momento Good day Fellow human To defend the chains On permission So please Log in your dashboard And grant me Lost access This was fair De the end Ah Bueno En otro momento Lo hago El bot Que quiere que le vuelva A dar accesos Tiene sentido Porque se los Quité En su momento O sea No se los quité Pero que Para el paso del tiempo Lo ha Se Le ha quitado Accesos Eh Aceptando estas Oferecciones de patenaje Podría darnos Un buen Claro Tendríamos que Considerarlas Nuestros colegas De Esto huele muy mal Me lo voy a quitar Es terrible Esto es Es horrible Llevar esto Mucho rato Voy a tirar por ahí Si viene alguien Me lo pongo Nuestros colegas De Valdeción Han sido generosos En medida En mesura Pero no podemos Esperar Que Perdóname No quería Burden No se lo que es Burden Eh Y aun así Mi urgencia Para compartir Este dilema Quizá no sea Del todo Equivoca Equivoca ¿No? Eh Quizá Eh Quizá debería imponerme Para consultar A los demás Y ellos también Tienen que tener Opiniones Sobre este asunto Hay que hablar Con todos Preguntamos Por esta movida También Que esta misión Es de las azulitas Eh Están aquí Pregúntales ya Se que apenas Has tenido Un tiempo Para descansar Pero me temo Que todavía Hay trabajo Que hacer El arma Última Con la instrucción De la arma Ha servido Para Volver Locos A los Hombres Bestia Que ahora Volverán A llamar A sus Dioses Mientras Hablamos Los Amalia Los Ixa Y los Kobols Están haciendo Preparaciones Para invocar Sus ritos Y eso Es solo La mitad Tengo que Las tres Tribus Han sido Gran cantidad O sea Han tenido capacidad De procurarse Un montón De cristales Oh Es mi turno De decir algo Básicamente Significa que Los Primals Serán Aún más Fuertes Que antes Mucho Mucho Más Fuertes Las anteriores Encarnaciones Parecían Simplemente Imitaciones Las tribus De bestia ¡Eh! Tancred Un crack Seguro que Quieres Si te has Investigado A los Hacianos Colega Las Hay Las Grandes Compañías Están Temerosas Del Potencial De que Los Primals Volvan para Lante Debido A las Bajas Sin embargo Que Ocurrió Por la Operación Arcon Están Malamente Equipadas Para Tomar Acciones Después De la Deliberación Los Líderes Nos Han Que Si Que Nos Han Vuelto A Pedir Ayuda Las Olas Aéreas Que Hemos Observado En Mordona No Parecen Ser Una Conexión Con Ninguna Tribu De Tal Ninguna Tribu De Bestias Pero Todavía Mucho Permanece Fuera De Nuestro Conocimiento Tenemos Que Prepararnos Por Todas Posibilidades Te voy a enviar En el peligro Tan pronto Pero Nada He probado Más Capacidad Sobre Los Primals Que Tú Tomarás Esta Misión Roberto Claro Que Si Tienes Mi Gratitud Verdaderamente No se Que Haríamos Sin Ti Ve A Palante Tancred Con Las Circunstancias Como Son No He Ten La Oportunidad De Expresarte Claramente Mi Gratitud Te Debo Mi Vida Roberto Gracias Desde el fondo De mi Corazón Ojalá Este Tío Hubiese Sido Tan El Malo De Verdad Si hubiese Muerto Un Botón De Fallos Me Han Dejado Sin Poder Quiero Ser El Más Fuerte Que Tengo Que Hacer Lo Bueno Por Los Siones Pero Por Desgracia Este O sea En lugar De eso Os Causé Un montón De Sufrimiento Prometo No Volverá A Pasar Owning To Primos Mi Station En Cuatro Y Que Estoy Bastante Bien Ahora Increíble Espero Algún Día Volver A Mis Deberes La Vuelta De Tancred Marca El Comenzo De Un Nuevo Capítulo Para Los Siones Dejamos Permitámonos Renovar El Fuego De Nuestros Corazones Y Continuar Para Apretar Todavía Más Fuerte Ahora Entonces Volviendo Al asunto De Los Primals No Menos De Tres Vale Si Tenemos Que Petarlos Poco A Poco Urianger Tiene La Osea Como La Supervisión De Las Islas Por Favorela Con Realidad Guía En Tu Misión Era Este No Os Vais A Ir Re Desgraciados Tenía que hablar Con vosotros Para dos Cosas Y os Vais Están Todos Allí Mira Mía Estáis De Lujo No La Fortuna Trae Poder Y el Poder Fortuna Así que Nosotros Y especialmente Tú Tenga Poder Es No Hay Sobre Duda La Duda Es Que Hacer Con ello Quizás Interesa Saber Que Hay Un Gran Una Creencia Creciente Entre Los Refugiados De Al Amigo Podría Ser Liberada Si Esas Lesiones Podrían Unir Su Fuerza A La Causa Pero La Suya Es Una De Muchas Causas Estamos En Un Cruce De Caminos Robecto Cada Camino Se Divide En Buenas Intenciones Pero Se Alejan De La 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 Vuelve A Recordar Tu Tu Meeting Con El Con El Almirante Antes De Que Los Lominsanos Enviaran La Palabra De Te Acuerdas Tu Tu Quedado El Almirante Invocar A Titán Entonces Quizá También Recuerde Mis Palabras Que Te Di Dije Que Merle De Que Su Gente Había Roto El Tratado Con Los Kobolds Y Que Las Bestias Habían Simplemente Respondido Por eso De Que Nosotros Habíamos Sido Llamados A Responder Un Conflicto Que Ellos Mismos Habían Ella Misma Había Generado Dije La Verdad Dije Básicamente La Verdad Y Y Y Donde No Wherefore Did I Speak It Porque Lo Dije No Porque No Dándole Ningún Osea No debiéndole Ningún Tipo De No debiéndole Nada Al Imsa No Sentí Ninguna Compulsión De Permitir A los Llamados Que Distorsionar Los Hechos De La Narrativa Para Justificar Sus Acciones Y Ser Absorbidos De Culpa Dado Esto Minfilia Puede Esperar Una Respuesta Similar Todas Nuestras Alianzas Con Las Ciudades Estados Ya Han Debilitado Por Nuestras Alianzas Con Las Ciudades Estados Ya Han Debilitado Nuestra Llamada A la Neutralidad Pero El Camino Que Contemplas Sería Nos Haría Como Relinquir A ver Razón Tiene Si Ahora Literalmente Te Vendes A Cualquiera Te Estás Te Estás Te Estás Vendiendo A Cualquiera Claro Aquí hay Alguien Que Vende Cosas Ah Este Repara Repara Movidas Voy a Pillar Éteres Es que Luego No Los Uso Quiero Decir 700 MP Estaría Guapo Pero Es que No Voy a Usar Éteres En Ningún Momento Materia Oscura Ah Vale Reparación De Equipo Una Mierda No Soy Fogado De Walking Sands Porque Ya Visto Momento He Recibido Un montón De Regalos Últimamente Pero Papalimo Me Sigue Me Sigue Make me send En Osea Me hace Me hace Devolverlos No Sería Tan malo Si Algunos No son Realmente Bonitos Realmente Estamos Osea Abandono Tus Principios Pero Guay No Vale Sin duda Tienen Razón No te Vas a Hacer De Estos Ninguno Puede Negar Que Nos Beneficiaremos Del Apoyo Pero Si Viene El Coste De Nuestros Principios La Neutralidad Fue Siempre Un Objeto Delicado He Perdido Muchas Veces He Perdido La Cuenta Muchas Veces De Que He Tenido Que Explicar A la Gente De Nuestras Alianzas Que No Necesariamente Estamos En El Mismo Lugar Que Nuestros Camaradas Si Cambiamos Nuestros Servicios Por Guiles También Podríamos Declarar Nuestra Fealti No se Que Fealti En Havdon Dice Esta Lealtad Agulta Estoy seguro Que Ida Le molarían Las No se Que No le Mola A esta Gente Esto Nada Tanto Conocimiento Como Poseo De Las Tribus De Bestia Y Sus Primars Es En Disposición Sea No No Sea Hombre Bestia O Hombre Bestia Sea Hombre O Hombre Bestia Estamos Frente Al Poder Que Espera Se Desesperación Empieza En Los Amjala Que Han Invocado De nuevo A Ifree Fortificado Nuestro Camarada Tancreda Ha vuelto O Where is Consell Vale Ahora Hay que hablar Con Tancreda Ahora Es muy Es Mucho De los Poderosos A traer A los A los Cobetus Es Cobetus Es El Cobetus Demon Es el Avericioso ¿No? El hambriento El Codicioso Codicioso No Es No Lujo De No Dudes Que Volverán Más Fuertes Y Más Calvos Dudes Hay otra Misión De Tancred Y Ifrit Blitz We Can Kill Tancred Wants To Wanky Sifrin Deja Información O sea Este Va a Ser Ah Vale Va a Ser Ray De Las Tochas Las Confirmaciones Han Llevolto De Las Llamas Inmortales Como Dijo Uri Anger Los Amayala Han Invocado A Ifrit Una Enfrentación De Los Señor De Infierno Es Inevitable No Te Gusta Más Que Darte Mi Espada Pero Estos Estudiantes Insisten Que Todavía Me Aguarde Del Campo De Batalla En Lo Que Responde A Los Primals Si Que Me Han Dejado Muy Susceptible Movidas No Hay Molta Fija El Dejado Flames Speed Commander Swift Bueno Estim Refund Depart Dejado 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 Me Va a Abrir Una Movida Estas No Y Esta Primero Fear Amigo Del Amanecer Daones Amanecer Atalecer Estoy Idiota Yo Escucha Mi Plegaria Una de Cosas Más Tenía De Wall Sprout De God's Quiver Don Investigue Speak And De Owen Vale Que como Misiones De Primals Pero Bueno Como son Así Azulitas Las Podemos Hacer Ah Vale Al fin Out Esta Situación No Es No Es Inesperada También He dado Mucho A través De la Futura Organización Quizás El Momento Come Along Roberto Me va a Contar Una Móvil Al Final Roberto Me he Perdió Algo Deseabas Consejo Así Que lo Tendrás Mi Inferno Siones De La Del Séptimo Al De Deben Dejar Hulda En serio Que Tenen Que Que Mientras Mantengamos Estemos En Territorio De Hulda Nunca Seremos Libres De Actuar Sin Impunidad Con Impunidad Mover Nuestros 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 Headquarters Es como Nuestras Activos Tengo Una Langosta Nuestros Activos A vez Per Y Solo Retrasable Inevitable Hemos Demostrado Nuestras Capacidades Y El Sindicato Ha Tomado Nota No Sufrir No Sufrir No Sufrir Que Nuestra They Will Not Suffer No Se Que Nuestra Organización Permanezca Independiente Ahora Somos Muy peligrosos Para Eso Claro Si Entiendo Que Hulda Ahora Querrá Que Nos Unamos A Ellos Seguramente Te has Dado Cuenta Que La Razón De Que La Razón De Que Vesper Bay Todavía Permanece En A De Rite Y Saben A Tope Si Ulda No Es No Es No Va a ser Permitida Más Donde Quieres Que Vayamos La La No Tope 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 no revela en stall para ser preciso se mantiene en territorio neutral y ofrece todas las facilidades esenciales que requerimos y bueno y se ven el final se frecuentemente de los ranks por supuesto y consciente de que este hecho hará que hemos desarrollado cierto vínculo con la y su gente durante los años pero realmente creo que es nuestro mejor curso de acción como has observado tenemos invalorable o sea muy importantes uniones con la comunidad local forjado a lo largo de años cuando moristeis os sacaron y os dejaron en la quina porque nadie sabía de vosotros hulda es hulda es nuestra casa al final irnos a aparte dejar de lado todo lo que hemos construido y empezar una nueva vida en un territorio desolado sería una locura la decisión es tuya antecedente solo te pido que consideres nuestro propósito compartido este día al final está diciendo básicamente que no sabemos neutralidad y no sólo eso sino que nos pidemos de aquí como para decir no siquiera somos de hulda gente no voy a dar tres años de se vendan a un buen modo de paso de 12 aspiramos un ideal tú y yo como mi abuelo hizo eso nos hace más que simples camaradas en en arma somos tanto familia como eso es todo al final estoy seguro que tienes algunos asuntos familiares de tu que atender y esa y esa raja tu preocupación es muy generosa pero no los dejé en las manos de los hombres mejores capacitados a esa tarea en serio donde está tu hermana tu hermana salió una vez y no la hemos visto más hay que no es ver igual me puse en la fe tú y con el inicio de order after all que ha sido de tu hermana hay algo que te suba estos iguales no se cambia el colorcito movinón otro anillo dejar hulda verdaderamente hemos llegado a esto o roberto vamos a escribir esto nos hacen dejar hulda para mantener neutralidad puedo quemar entonces las chorrocientas cartas que tengo para volver a al walking sans atiende al final de estar enganchado en algunos asuntos y requiere tu asistencia al final de esa mañana dile que le daré mi respuesta a su día de tiempo ya no subo a nivel de tabu maturbo no sigo subiendo mientras esté aquí voy a completar estas misiones luego voy a ir a hacer lo de los primals confundis y no va en masvidon o sea si confundido sabe lo que tiene que hacerse y todavía duda todo por esta o por esos rumores tengo que explicarme la madre de mi filia bueno soy madre adoptiva era entre los muchos que perecieron durante la calamidad phil jamming fue su nombre que quizá la conozcas como la fuerza de hulda no la estos tres son son tres realmente tenía un gran talento y amó los gente de orcea no por mencionar que tenía cierto saldrán ministerial como puedes imaginar las noticias de su muerte fueron tomadas con shock y tristeza entre sus seguidores que le adoraban muchos de las que se negaron a conocer que sabe de saber qué pasó porque su cuerpo nunca fue encontrado y sirvió como a la especulación a que se cree que su madre está viva mi filia también que se negó a aceptar la verdad pero con la ausencia de filamín de los meses a los años vio como no había otra explicación hasta que reciente recientemente en cualquier momento por una alguna ruta en los rumores han vuelto a base circulando de que flamín flamín está viva voy a apuntarlo la madre la madre adoptiva de minfilia flamín desapareció en calamidad y hay rumores de que vive vale uno de nuestros informantes el padre liud ha enviado a bueno ha enviado la palabra que una mujer o sea nos ha dicho una mujer de gran fuerza en esquina fuerza ha sido está en costa del sol si podemos obtener en localizarla no tengo duda que todas las dudas que envuelven a mi filia quizás sean disueltas un minuto ser por la no sea iguales nos conviene en cual vale oco vale pues vamos a hacer primalfia vamos a hacer vamos a hacer la de si sangra a ver si esto entiendo que me pondrá contra ifrid pero en trial no en plan en aunque somos más personas tenemos que no puto morirnos roberto hombre que tal buena 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 roberto te agradecemos que vengas eh has quedado me gusta trabajar trabaja por mi levi si hombre yo vengo de trabajar yo también mira mira atenta así me hacen trabajar a mi día tras día así tengo que ir por ahí por la vida con cubrebarbas y con gorrito así voy yo cubrebarbas y gorrito pareces papá noel terrible jajaja y además soy el único el único idiota de la empresa que usa cubrebarbas que no es más que un pequeño condoncito el único idiota porque soy el único que lleva barba pero si me la quitara sería peor ya no ya no ya es tarde para mi roberto gracias por venir el general de fuego eh se ale enorgullecerá de escuchar que has llamado respuesta a la llamada respondido no respuesto eh ya hemos eh como ya le hemos contado a los walking sands Ifrit ha vuelto eh así que para la paz de la región te pedimos que lo banquilices o sea que te lo cargues el primar se encuentra en su dominio el bol de las ascuas para llegar allí tienes que llamar ya stronghold llamar ya vale si de los eh de las modillas estas esta Ana esto es como la versión mejorada de Ifrit ¿no? es como Ifrit eh tocho ¿no? entiendo que es entiendo que es eso no ya el reino de esta versión va de presa incantilio de Ifrit stronger than the last ¿no? es como la raid de verdad enfrentarse a él con menos de siete de tus camaradas sería desaconsejado eso es toda la inteligencia que te bueno eso es todo lo que tengo que decirte el resto está en tus manos vale me apetece hacerlo supongo que invocar a otros claro otros siete otros siete camaradas a ver como se da mal supongo pero yo que se un día es un día eh un momento ya no tenía eh que vuela que vuela la movida esta es verdad como bajo ayuda ayuda va muy rápida como bajo ayuda no se bajar ana no se bajar como se baja como se baja no se bajar mierda x c z gracias pero yo tenía otra montura me habían dado otra montura no apunta para abajo con la cámara y w en serio no ah vale con esta ahhh vale con el kit derecho pero me habían dado la otra montura no 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 se porque pensaba yo tenía otra montura ah vale que esto no es nada mira tu inventario ahhh estará por ahí claro es verdad que esto hay que usarlo ahhh vale no puedo vale si estoy en el aire espera que me pegan estos ahhh vale 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 tirititi ehhh me pierdo ahí ole no tanto del equipo del hermano negro si que me lo han dado pero no me lo quiero osea no quiero que se vea me parece feo como su padre uuuh que vuela me parece feisimo osea no quiero el equipo del hermano negro yo que se vea para nada es feisimo si que me lo dieron pero es que es muy feo no lo quiero supongo que soy el único que le gusta la ropa normal pero es que me gusta la ropa básica del juego el resto de ropa me parece sobrante no debería haber más ropa la ropa es básica del juego y se acabo esto no esta hecho para que te lo saltes verdad muy lejos que dices ah pero vamos a ver ahora vale y ahora sea the bowl of embers hard no accesible vale estas son todas no hay alguna manera fácil de ver las que has hecho y las que no osea las he hecho todas pero no vale el tick verde gigante a la derecha ya bueno eso si pero me refiero a antes de tener que ir una por una bueno vamos para allá estoy en ello no si yo puedo irme a hacer otras movidas no no hace falta que esté aquí esperando puedo irme a hacer otras misiones no se cancela lo otro no si por ahí que decís que nos cargamos ahí difícil o no pero este invoca el chocobo siempre osea vale si entro a hacerte un rush eeeh depende ay que me pierdo eeeh crees que puedo hacerlo yo por mi cuenta o no vamos a intentarlo no crees en mi si crees en mi yo lo voy a intentar y si no pues entras y ya esta pero bueno lo voy a intentar no descarto que me mate este bicho vamos pues al otro saltaría cola ánimo ta ta esta guapo el efe el diseño de felipa como se dice hola es que no se decir hola han empezado ya poco rápido no uuuh estoy muy lejos uuuh espera 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 vale ultima ultima oh dios our ah no 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 no! ah no 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 eh no 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 no... que nos rindamos a las llamas yo que sé ¡Uy! ¡Que destruye esto! ¡Uh! ¡Quita roberto! Bien hecho No quedan, ¿no? Vale Ah, esto es como el superataque Tochísimo, ¿no? Vale, sobrevivimos Se sobrevive, gente ¡Hostia, qué paliza! ¡Ah! ¡Uh! ¡Quita, quuita, 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 quuita! ¡No, quita, 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 quita! ¡Qué ha pasado! ¡Uy, tía! ¡Muy, aquí he hecho renta mil! ¡Uy, que me revienta! Estoy adelante ¡Ah! ¡No pasa nada! Todo va bien, todo va bien Estoy a salvo ¡Ay! ¡Ay! ¡Basta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Venga, última! Bueno, flare ¡Ole! Estás jugando con papel de WC Amazing ¿Cómo que con papel? ¿Qué? ¡Pa, pa, pa, pa! ¿Qué significa eso? Esto no me vale, ¿no? Unic, un tradable Está en el cofer En el 60 Bueno, vale Pues para mí No sé Y esto me da igual Es que realmente no If it's Kane No sé si me vale Pero bueno Como nadie más lo quiere Para mí Ah, mira Bueno, se lo ha llevado a otro Estás jugando con papel de WC ¿Pero qué es eso de papel? ¿Cómo que eso? ¿Lo ha hecho mal? ¿O algo? Se me ha dado muy mal Bueno, ya está Está hecho Era el nombre de un tío ¡Ah! ¿Se llama así? Hostia, ni me he fijado Toilet paper Ni me he fijado ¿Y este? Míralo Dándolo todo Ahí Ha estado bien Lo de matar a Ifrit Es ingenio Eh Oh Dulce sirena de las arenas Eh Mi Mikote Mi musa Mikote ¿Por qué me has olvidado? Eh La furia de titán Me refiero A ver, no sé Vein es como el Ah No, es como el 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 destructor de titanes Me refiero Robecto ¿Qué te trae? A mi Amable resort ¿Foljamín? ¿Me quieres decir Que los dioses Eh Mi Flesh Juega el Among Us Among Us Eh Se que Este Los dioses La diosa Ha hecho carne No tengo ni idea Lo siento Si lo hubiera sabido Lo hubiera encadenado A mi cama Y nunca lo hubiera dejado Eh Oh Eh Que vergüenza Pensar que Ahora Eh Trade for the Rif 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 Off to the west Of where Besis Isha Was Wine No tengo ni idea Lo que está diciendo El oeste Entonces Gracias Master Ah vale Lo hice Al final Gracias Master Geeru Tu información Nos servirá bien Dicho eso Eh Hay muchos lugares Que podrían ser Vale Estamos O sea Estamos buscando A la maestra De A no A Filamin A la maestra De 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 Bueno no A la madre adoptiva Hay muchos lugares Que podría estar Debemos comenzar Nuestra búsqueda En De Docks No se Y ver si Eh Hay algún Testigo Que pueda saber algo Para que Perdonar Vamos a Presidio Cuenta De Winsport Vale si Que vayas a Winsport Y haga lo mismo Ya bueno No hay más Titanes En modo difícil Que me los quiero Hacer a todos Que me voy a ir Al documental De Final Fantasy Que tengo muchas ganas De Final Fantasy Uy Esto está tan lejos Ha llegado el momento De ponerse la batita Porque Tengo un poco De frío Si la encuentro No está Pues no Mi bata Pues no ¡Faura! 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 Vale. Estamos. Ah, este tío me acuerdo. Este era el del vino. Bueno, si no es Roberto, el salvador de Vineport, de Vinopuerto. ¿A qué debo este placer? Ah, sí. Hemos recibido una cliente que me engancha con la descripción. Estaba deleitada para hacer una guaja de perfume a su gaslight. Pero sí, que la echaste, ¿no? Interfería con los sabores, ¿entiendes? Si es de tu jurisdicción o que si es de tus asuntos. Bueno, Consul, yo... Vale, sí, ¿por qué no preguntar a tu amigo? Ah, mira, el ciego. Su percepción del olfato no tiene duda. Podría el... Yo podría voler la mujer desde una mira, pero no puedo desde 10. Sí, el otro, ¿no? El que era... El que era ciego. Que era un maestro de los vinos. Esta es la de la zona de los vinieros. Esta zona es muy bonita. Me gustaba ser Chocobo que la otra montura. Es muy aparatosa. Uy, no me acostumbré a volar, te lo juro. ¿Quieres saber si he visto a Mikotel, a Finamin? Ojalá. Nunca he visto... No he visto a Neck con ninguna descripción de que se parezca mucho. A ver que era el otro, ¿no? Al... Me estaba acostumbrado a volar. Ahí está. Samani Lomani. ¿Era una chica? Te huele. Veo que tenías muchas aventuras de la última vez que hablamos, Roberto. Tienes que compartirlas conmigo algún día. La chica de hace un poquito. Una no olvida un perfume como ese. Tan robusto, intoxicante. Sí, muy familiar. Recuerda... Recuerda de... Como... He dicho mucho mientras hablábamos. Eh... Sonflowers. Sobre todo. He dicho que fuera Raincater Ghoulin. Este casi... Vale. Ok. Vamos a hablar del Primar Fear, esto. Que alguien tiene miedo a los Primars. Pues me los como. Supongo que estas serán las misiones que abren los nuevos Trials, ¿no? Sí, pero si sigues la historia, llegan en Hard. Pero el Ifrit... Luego está en... Está extremo. Que es otro cantar. Ah, bueno, bueno. Tampoco... A ver, no me vengo ya aquí de creído. Si ya en difícil ha habido momentos en el que estaba ayudando a ver si Ifrit bajaba o no bajaba. Esto no estoy pegado, ¿verdad? No. Para, pam, para, pam, para, pam. Ah, vale. Que es otro sitio. Piccolini. He oído mucho de tus hechos, de tus actividades en los últimos días. Vienes a darnos fuerza con la investigación de los Primars, ¿sí? Te oído es más que bienvenida. ¿Quién fue ese hombre de negro? Procedo directamente al asunto que nos trae aquí. A pesar de que todavía no tiene mucho fundamento, hay rumores entre la gente de por aquí. Rumores de un caballero ensombrecido que monta en un shroud. Bajo circunstancias normales no haría mucho caso historias de fantasmas, pero esta vez tenemos una razón para sospechar. Pero no... O sea, que tenemos poco que ganar simplemente juzgando. Quiero que vayas a las calles, Piccolini. Habla con la gente. Escucha sus palabras con sus pobres oídos. ¡Gridanios! ¿Qué mete me comentáis? Oye, ¿cómo hago? O sea, ¿cómo... Si quiero tener... Imaginemos, ¿no? No quiero, pero... Imaginemos que quiero tener un segundo trabajo. En plan, rovecto, el mago negro o el mago blanco. ¿Eso cómo se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, tendría... ¿Puedo hacerlo ya? ¿O tengo que... Vas a las ciudades? Diemisiones azules. Ah, en plan la de... So you want to become a... X, ¿no? Estás al lado del arquero. Vale. ¡Uy! No quería hacer eso. Pero... Pero si hago eso... A lo mejor estoy... Pero si hago eso voy a ser nivel 1, ¿no? Voy a ser mago blanco nivel 1. ¿Cómo hago niveles... ¿Cómo hago misiones de nivel 50? Siendo mago blanco nivel 1. No puedes. ¡Ah! ¿Y cómo subo... ¿Y cómo subo de nivel? Haciendo misiones... Básicas. Hay tres rutas. No me va a gustar lo que vas a decir. Primero hasta mi mente... O sea, un compañero. Eso es fácil. Luego, las levelings... Que el PvP dan... XP a saco. Eh, sí. Lo vi claro como el día. O creo que como la noche. Un hombre con dos ojos. No, con mis propios ojos. ¿Cómo fue eso? ¿De Raider? No sé. ¿Dónde está el Deep Dungeon? No, morra donde el equipo no importa. Y subes niveles. Está como instanciada. Ah, vale. Que da igual lo que lleves, ¿no? Eh... Eh... Siempre subes al nivel 60. Ahí dentro. Vale. Pero todas esas opciones... O sea, requieren de alejarte de lo que es la historia principal y hacer otras cosas, ¿no? Se verá que el... Ginete terrible... Mi corazón no ha dejado de latir. Vale. O sea, todas requieren alejarte de la ruta principal para hacer eso aparte. Bueno, pues... Me temo que Roberto Piconini seguirá siendo un mago negro por siempre. Señora, por favor. Me voy a alejar. Quiero decir, me persiguió un molbol. No. Está claro que estas personas... Me sacan... Glamur. Sí, vi al caballero negro. Después... Eh... Corrí por mi vida. Si hubieras estado en mi posición, hubieras hecho lo mismo. Tengo mi orgullo, pero no soy subientemente idiota como para... Eh... Destruir mi vida. Una mirada fue suficiente para saber que es una manifestación de la pura maldad. Vale. Ahí está, está la puta puerta. Vale. ¿Qué cantidad de frikis? Hay aquí. ¿Qué cantidad de frikis? Bueno... Sí, lo vi. Eh... No hay más word de acción en serio de que un niño de la nave. Vamos a ir a ese retorno. ¿Este es Odín? Es Odín, la divinidad oscura, la antigua esquina, la verdad es que es Odín, va a empezar a primal, y ya antes, el God's Creed takes action... ¡Ojo! Yo quiero matar a Odín. Si Odín llega al sol, el tiempo no está con nosotros. The Dark Divinity... ¿Cómo se mata ese desgraciado? No, me cago en la leche. Soy Oappesi y tienes que ser aventurero que estaba esperando. Parece ser el malo de Toy Story 1. Sí, Odín, la divinidad oscura. Broblo Lewin está muy estresado porque llega. Como alguien que no ha leído las escrituras, no estoy muy sorprendida. ¿Sorprendido? Sorprendide. Odín, como las antiguas escrituras dicen, cabalga por nuestro mundo llevando una hoja negra capaz de destruir la tierra. De Cleaving es como partir la tierra en los cielos. Por la caída de su espada... Uy, un momento, perdón. Vale. Eh... Que sí, que es muy tocho. Que parecía esto un cuento, pero que está por aquí. Las escrituras claman que la divinidad oscura está en la fuente de Urz, en lo más profundo del corazón de Sraul, donde el poder de un cristal lo confina. Me ha aventurado al bosque, he visto el cristal con mis propios ojos, pero eso fue de hace muchos años. Así que es posible que haya cambiado todo y todo se haya podido ir jodidamente a la mierda. Y que el conquista ya no oculte a la divinidad oscura. Te enviaré al fuerte Urz para investigar el asunto, pero date cuenta. Tu camino no será fácil. Hay muchos espíritus oscuros en tu camino. Ah, que vaya la fuente. ¡A volar! Pregunta. Pregunta. Adri, ¿lo del limit break es durante todas las batallas o es solo en algunas? En plan, como la de última. En plan, solo cuando le da la gana. Esto es todo vacío, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, me ha muteado! ¡Ay, me ha muteado! Todas las dungeons. Pensad que tu choco se llama marmita. Se llama marmita. ¿Lo pone ahí? Marmita. Nivel 52. Mamita. No, mamita no. Marmita con R. Mamita, que terrible. Mamita. Hostia, que asco. No, que nombre más malo. No, es marmita. Te lo dije en su momento. Te preguntaste, ¿cómo se llama tu chocobo? Y te dije, marmita. Olvidaste a marmita. Te voy a acordarme de hacerlo de... El... El swift cast. Antes del flare. Porque swift cast tarda un montón. Mamita. 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 Mamita mi chocobo. Vale, que esto está al cagarro, ¿no? Quiero decir que aquí... Va a salir de todo. Hostia, iba a decir que... Que poco estoy subiendo de nivel. Es porque el siguiente nivel cuesta 584.000. ¡Qué barbaridad! Es por parche apenas se sube. Bueno, tiene sentido. Pues estás a tope de 50. Más chicas en el chiste en el mes donde están. Porque cuando sale, representa que está en el máximo de la expansión. Ya. Tiene sentido. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Hay un posparche por cada expansión. O sea, que cuando me acabe Heavensworth... Wow. Relájate a Square Enix. Pero dejo de ver sublime. Uf, pensé que ibas a decir corto. Que se ha escapado. ¿Por qué no entra a matarnos a todos? Cortos, sí. Duran más de la mitad. ¡Ah, vale! Pensaba que era ironía. Es que... Dice... Cortos, duran más de la mitad que los ARR. Y yo... ¿Qué? 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 Eso... No juegues con mis sentimientos, Ana. Oye, hoy es día 3. Exactamente en un mes nos vemos. Por cierto, mi empresa... Porque por algún motivo la empresa no quiere aceptar las condiciones de horarios. No nos deja coger vacaciones. Pero sí, sí que te dejan. O sea, puedes... Si lo pido a mi jefe me dirá... Vale, va. Una cosa de convenios. No sé. Pero yo puedo pedir vacaciones. Y si no, me muero ese día. Eh... Tagada, 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 tagada... Que chungis. Es que... Es una cosa rara. Porque es como... Te voy a hablar contigo otra vez. Vale. Es como una cosa rara. Porque es... O sea, es como que la... Nosotros le pedimos los horarios a la empresa. ¿Dónde cojones está esto? Ah, está arriba. No pasa nada porque vuelo. O sea, nosotros le tenemos que pedir a la empresa el... Eh... Ahí. O sea, tenemos que como pedir nuestras condiciones. El horario. Y recientemente ellos no nos lo aprueban. O sea, hay como rifirrafes. Para nosotros queremos esto. Y nos dicen... No. Y... ¿Queremos esto? No. Y entonces el alcanzar el convenio es... Chungo. Difícil. Y acaba mal para nosotros. O sea que seguramente este año también tengamos bronca. Los del comité de empresa nuestro. Con... Zimby. Con... Con los padres. Con la cabeza. Con la sede en Estados Unidos. ¡Uah! Tengamos bronca. Y... Y sí, sí. Y sea una mierda. Y no nos dejan. Y técnicamente no tienes establecidas tus vacaciones. Hasta que no las aprueban. Entonces... Técnicamente... ¡Uh! Mira. Tengo un objeto invisible en la mano. ¡Ja! Tengo unos alicates que son de color verde. Entonces... ¡Oh! Observa. ¡Ah! El poder de mi magia. ¡Qué cabrones, tío! Ya. Pues... Pues es una liada. Porque... Porque es eso. Técnica... Porque... A ver. Yo porque... Si le digo a mi jefe. Oye. Que este viernes no vengo. Vale. O sea. Pídetelo. Y luego ya te lo contarán. Y te hacen el papeleo de recursos humanos. Para que puedas irte de vacaciones. Pero... Los de jornada... Fija. Es decir. Los que son por turnos. Que no tienen... O sea. No pueden usar sus días de... De asuntos propios. No tienen sus horarios. No tienen sus... O sea. Sus fechas de vacaciones. Y es una mierda. Y... Pero... Y es porque nosotros pedimos más días de lo que nos dan. Por algo de normativa. Yo no soy parte del comité de empresa. Pero... Pero por lo que me enteré era eso. Que nosotros... Nuestros ofrecimientos llevan como dos años ignorándolos. Y como... Tiene que hacerse sí o sí. Se hace... Esco el del año pasado. Entonces llevamos tres años por debajo de... De lo que nos tocaría por convenio. De vacaciones y de días y tal. Así que como... Uy. Me estoy quedando sin voz. ¿Eh? Como teníamos... El sello de... La fuente de... De... De Urz se ha roto. Y la divinidad oscura se alza de nuevo. Tengo que reportar inmediatamente. Eh... Ninguna de estas movidas me sirve para nada, ¿no? All you wanted to know about Odin. Uh, materia. ¿Para qué coño se usa la materia? ¿Tu ayuda en la investigación ha sido invaluable, aventurero? Tienes nuestra gratitud. Con tu ayuda finalmente hemos conseguido... He completado mi reporte. A poner el equipo. No sabía que eso se podía hacer. Eh, haciendo el uso de los soldos, entonces... Eh... Nociones también. Lo que quería que con veces la asylum apreciar祖ura... Mis deberes requieren que yo fui compañera de vida compuesta. Que le dé la Esta Orianga, estos son los Walking Sands Pues voy a empezar a utilizar, antes de que nos vayamos De las Walking Sands, voy a empezar a utilizar Las cartas que tengo Para viajar hasta allá, ya tengo 22 ¿Yo tengo materias? No, ¿verdad? Es que de toda la mierda que tengo en el inventario Casi todos son tintes Que ya ves tú My Switch Summer Child Yo juego lo que me explican, si no me explican cosas Yo no las juego Hasta en Endwall que vas a... Ah, vale, en serio Mierda, pensaba que nos íbamos De sitio, pero la misión No va de irse Aquí me he dicho Al finaut Que nos vamos de las Walking Sands Que nos vamos de... ¿Dónde estoy yendo? Ah, vale Que nos vamos de... De... De Hulda Para que no nos crean que somos de este bando Para que nos tomen 100% Fuera de movidas ¡Hostia! Garuda 2 Todavía no Ya lo haremos Robecto Eh... Tengo... Me estoy muy Corazonado De que hayas vuelto Has podido Echar luz Sobre las sombras Que asustan El Shroud Así que es verdad Tienes que hacer a Garuda Para seguir avanzando En X Punto Ah, vale Hay que hacer a los... Hay que hacer a los... A los primals en hard Para... Cogerla Ya la harás Vale Que nunca hay un lado En la historia Incluso en la historia Que se presenta Como un hecho histórico Y a los... Y a los primals En... Eh... Lo que he dicho antes Adri En el modo legendario Ultra Tocho Mega One Hit También hay que hacerlo Para la historia No, en el extremo no Vale Pero ahí es donde estará la fantasía Eh... ¿Para qué fin El gran héroe de Alag Selló a Odín En el cristal de Gaol Que hace que la divinidad oscura Vuelva a cabalgar La hecha la luz A esta... A esta es la segunda vez Que en una conversación Que es esta metáfora Eh... Hecha la luz En estas sombras De la historia Amigo Quizá... Que han sido traídas De la oscuridad Que me cojo Spell Speed Venga, por ejemplo ¿Y esto me lo puedo poner En el bastón? No, porque este bastón No tiene hueco para materia No, no parece En el extremo No, no Estoy a tope Bueno Venga, a ver Pues dame Dame la misión De Garuda Robecto Es triunfado De Ifri The same Este... ¿Ve? Tengo... Eh... Tengo en mente Abrir una botella De... Ah, vale De un vaco De 1547 Pero la celebración Tiene que... Un licor de vaco ¿Eh? Pero la celebración Tiene que guardar Garuda Me temo Ha vuelto también Como sabes El apetito de Garuda Para la destrucción Excede El de otros primals Entonces En Yidu En Scarnation Apetito de Garuda Es become insaciable Y Girsaciable En el poco tiempo Desde su vuelta Ha roto A ver Se ha cargado Tremendos No sé ¿Qué es eso? Es el... Sí Vale, vale No sé 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 Spring Breeze No sé 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 Sí Otro Aether Para llegar Hasta la duda Otro conveniente Aether Para no tener que hacer Toda la mandanga Del Qué susto Por un momento Pensé que tenía Sesión 0 Y me la había saltado No no Sí Vale Esto sí que me da miedo Porque Garuda La otra vez Gané gracias a Kako Porque había que hacer Movidas Ahora métete aquí Ahora métete a Kua Ahora métete a no sé dónde Ahora no Me ha dicho que bien ¿No? A ver si Bueno, ya veremos Que ahora Ahora hay que Meterte detrás de esta movida Ahora hay que hacer No sé qué No sé cuánto Te maté a la duda De dos golpes Te meté a dos golpes Vale Eso sí que me parece bien Vale Hay que buscar a Flamin Pero no se ajusta El nivel Igualmente Quiero decir Serás nivel 50 No vas a ser Más fuerte Que yo No Pero serás más averidosa Vuela Marmita Vuela Mi opción Que Para que yo entre En el 90 Joder Pero si vas a hacer trampas Eso no vale Ya Uy ¿Y esto? Míralo Ay Ah Hostia La señora Es ella entonces Se ha muerto rápido Ah Se parece a Istola Bueno De la misma raza ¿No? Estoy en deuda contigo Estranjero No me di cuenta Mis actividades Habían Molestado Al Gobue Antes de que Antes de que fuera Muy tarde Sus aceites Pueden ser usados Para hacer un perfume Ya ves Si yo Filamin Yo Yo no ¿Quién eres tú? ¿A quién sirves? ¡Hombre! El pesado Parece que has encontrado Nuestra mujer Considérate Considérame impresionado Mi amigo Eh La Song Songstress Ah que no es Strong Pensaba que era Strong En plan la más fuerte No Songstress Songstress Que es como la Estresada de la canción No lo No sé Abarda De Hulda Me Presumo Infinia O debería hacer Ascilia Te está buscando Ah Ascilia Es el verdadero Nombre Ascilia Tengo que pasar a limpiar Los apuntes Y escribiros un texto Con toda la vida De Todo Arren Reborn Parte 1 Toda Toda la historia Que no sabéis Ninguno Eso si no es de gracios Eh Que se te ve muy bien Mi señora Eh Pensaba que estaba muerta Solo puede concluir Que eso Fue como una Cosa al azar Quiero decir Este tío lleva años Desaparecida Nadie se había dado cuenta No todo el mundo Que busca Que me encuentra Lo hace con las mejores Intenciones Chico Eh Agradecerás saber Que estoy Eh 100% Ok Con presentarme A mi infilia Cuando el momento Sea Adecuado Oh Bueno Eso Me Tranquiliza Más de lo que sabes Pero dime Eh Soy yo No sin defore Soy la no se A saib O sea Cuando será El momento Cuando me dé la gana Eh Imagina Eh Imaginas que llegabas Todo este camino En un salto Te estoy diciendo Mis disculpas Por la interrupción De todas formas Eh Sabiendo que ahora Pues por qué Venimos Quizá podamos Continuar Eh Esta conversación En un lugar Más a salvo Vineport Quizá Vale Pues Ava Import Esto no es Todo como Yo lo había Visto O sea Puedo imaginar Apenas puedo imaginar Eh Qué emociones Irán a través De mi infilia Cuando Se reúna Con la Con su madre Después de todos Estos años Esto no vale para nada ¿No? Bueno Este da inteligencia ¿Cooking Sherry? Ah Es un Un licor Y esta cruz Que hay encima De los objetos Oh Vamos a ver Un spoiler De lo que vamos a ver Eh Dices que nuestra Que mi hija Me espera En Vesper Bray ¿No? Eh La he dejado Suficientemente Tiempo esperando Porque no es una No es una persona mayor Quiero decir ¿Qué pasa? Es ilegal Hacer modelos De gente mayor En este juego ¿Qué pasa? Eh Vayámonos Al siguiente Sherry Puedo Eh Ir acabando El perfume De camino Entendido Ven conmigo Te pondré Será un placer Escoltarte A las Walking Sands Ay Dios Un viaje Rápido Gracias Vamos a ver Una escena Muy bonita Pero Bueno Ya no se explicará La madre Por qué Ha hecho Esta Esta Cerrada Todos estos años Antecedente Tienes una invitada Lamin Lamin Ascilia Te parece su hermana Podría ser su hermana Y su madre ¿Sabes? Putos Putos japoneses Podría ser su hermana O su hija No Pero podría ser su hermana O su amiga No ¿Qué pasa? No sabéis hacer Las rugas A vuestros modelos Me cago en la leche No la he visto A cien años Robecto Nunca pensé Nunca creí Cuando me dijeron Que va a ser Esto es chunguísimo Va a ser un monstruo Seguro No me fío Matadla Nunca me creí Que lo que me dijeron Cuando estabas muerto Pero que Porque te ha mantenido Fuera tanto tiempo Los imperios Vinieron a por mí Como siempre Supe que harían Así que Decidí Quedarme lejos De ti Mientras pude Para que no Para que Para que no me persiguieran Y te pusieran en peligro Y a ti a tu causa No podía encontrar Mejor manera de De darte la La libertad De seguir tu trabajo Nuestro trabajo Bueno No me parece a mí Muy fiable esto Y Veo que lo has Continuado Consiguiendo cosas Que nunca hubiese Imaginado Posibles Te seguí Por todos tus Éxitos Y los celebré En secreto Estoy muy Orgullosa de ti Astilia Aprendí de la mejor Tengo un regalo Tengo un regalo para ti Perfume Uy va a ser Es un veneno Que lo flipas Chaval Perfume de celestia ¿Te has acordado? Va a ser Es un veneno Que flipas Que alguien mate A esta señora Flare No me fío ¿Cómo podría Olvidarlo? Siempre lo llevabas Puesto Si te lo llevabas Puesto Te podrías Seguir Va a ser Mala Mala Malísima Seguro Tengo un regalo Uy, ¿qué le pasa a Twitch? Acceso a denegado. Uy, un momento, a ver, perdón, eh. Es que he entrado por casualidad a Twitch y me sale como acceso denegado. Le vi a Roll, Canal, y no se ve nada. Uy, esto pasa también en Chrome. Uy, perdón. Ah, sí. Le vi a Tor, sí, sí. Ana, ¿estás ahí? ¿El qué? ¿Tú puedes entrar en tu Twitch? En plan, en Twitch Master del montón. Claro, si tú estás viéndome. Claro, y el de Mozilla sí que va. Ah, no, no. Pero si abro uno nuevo, va todo mal. A ver, abre otro Twitch cualquiera. Abre otra página de Twitch. Por fin. En mi canal propio, no. En ninguno. ¿Te dejan cualquier otro? ¿O cómo se ha caído Twitch, eh? Sí, Twitch se ha caído. Sí, 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 sí. Twitch se ha caído de caer. Hostia, pero... Pero mientras sigas aquí no te vas. Solo se ha caído en... O sea, solo se ha caído... ¿No? Solo se vives tú. ¡Solo se vivo yo! Pero si actualizas no vas a poder verme. O sea, se habrá caído mientras no estuvieras dentro. Sí, sí, pues Twitch se ha caído. A ver, sí. Ahí en este... A ver, Twitch caído. Pero estoy yo. Yo sigo. I am here. I am still here. Intenta abrir... No, pero intenta abrir Levilla Games en otra pestaña. O sea, yo entiendo que es que los canales donde no sé... En los canales que estaban emitiendo no ha cortado. O sea, si hables Levilla Games en otra pestaña no te va a dejar. Pero mientras no cierres esta pestaña... Estarás aquí conmigo. Sí, sí. O sea, puedes entrar a los vídeos. Puedes entrar a los vídeos. Pero no se ve ni el canal ni nada. No se ve nada. Es rarísimo. Sí, sí. No hay ni un solo canal en directo. ¡Solo yo! Así que deja, sí. ¿Deja? ¿En Levilla Games? No jodas. No, no deja. En la otra pestaña sí. Pues yo no puedo. Claro, es que yo no me estoy viendo a mí mismo. O sea, yo no tenía mi propio directo abierto. Entonces no me deja. ¡Hostia, qué locura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guay! Solo estoy yo en todo Twitch. Bueno, a ver, ¿no? A ver, algunos como yo que estaban ya de antes. Porque es que OBS no... ¿Ves? Sí, ahí he tirado Twitch, he tirado Twitch. Pero OBS no ha cortado la emisión. O sea, no me ha dicho en ningún momento no. Es que no puede estar... Y tú me estás oyendo. O sea, que el destino quiere que juegue Final Fantasy. O sea, podemos decir que el Twitch me ha dejado dentro. Se ha dejado encerrado. Sí, se ha caído, pero no... Pero si estabas ya, no se ha caído. Bueno, pues yo voy a seguir para adelante. Que no me jodas. Yo voy a seguir. No puede entrar nadie nuevo. Pero bueno, yo qué sé. Ahora, el destino quiere que juegue Final Fantasy. Pues no voy yo a negarme el destino. A ver, me queda media horita. Media horita me lo dejo. Ocho y media, dos horitas. Y ahí voy perfecto. A las ocho y media... Perfecto para... Bienvenido a Sao. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Es... Ahora... Minfilia mira la cámara y dice... Bienvenido, Robecto. Pero con voz. Se ha doblado. Bienvenido, Robecto. Al posparche. Durante las siguientes... 40 horas... No podrás... No podrás salir del juego. Ahora aprende a no clicar encima de los iconos y a utar el teclado. ¡No! Como íbamos diciendo en esta bonita historia entre estas dos personas... Hemos pasado por muchos problemas. Has pasado. No fue de problema ninguno para mí, cariño mío. Me temo que no es lo mismo para Robecto. No podría haberlo hecho sin él. He matado a un bicho de tres golpes. Era un random que había por ahí. Nivel 49, ni siquiera nivel 50. Gracias, Robecto. Gracias a ambos. Nada, mujer. Por eso estamos. Hay algo más. Me la está tramando esta señora tremendo. Este es el ojo de gato que encontré. ¿Katsai es otra cosa? En plan, otra... Otra historia o algo así. Bueno, lo he guardado todos estos años. Katsai será otra movida, ¿no? Mi padre fue un miembro de... De la... De la... De la... De la resistencia a la Migan. Parece que ha vuelto Twitch. Salen canales a la izquierda. ¡Eh! Pero te ha quitado el Prime. Mira, ya no sales con Prime. A ver. Yo si me veo con Prime, pues ya a ti no. Si es verdad, ha vuelto Twitch. Ya puedes navegar tranquilamente. Entre canales. A mí lo que me daba miedo es eso. Que entraba en mi propio canal y no salía nada. Entonces, me ha asustado. Twitch le voy a Roll. Y ahí está. Estamos todos. Perfecto. Ya está. Solo era eso. Pues ahora no te veo con Prime. En el... Aquí. Pero bueno. Que da igual. No te lo habrán quitado. Eh... Que sí. Mi padre fue miembro del... De la resistencia a la Migan. Cuando yo fue... Yo era una niña. Me trajo a Ulda. El accidente que tomó su vida. Ocurrió poco después de nuestra llegada. Fue la Min que me cuidó en aquel momento. Me... Crió como si fuera suya. Me soñó todo lo que necesitaba para sobrevivir. No soy ajeno a los hechos de tu historia. Sin embargo, me temo que he fallado en... Grasp. O sea, las implicaciones. Es claro que... Hay mucho que no sé. Sobre tú y sobre tu madre. Sobre vuestra madre. Sobre tu madre. Una de sus primeras lecciones fue... Concerned Mining. Mining de minar. En plan, picar piedra y sacar diamantes. Y fue muy dedicada a ello. Un estudiante dedicada. Este ojo de gato. Fue la primera piedra. Ah, vale. Que yo... Desenterré. Ah, o sea, efectivamente. A minar la enseñó. Ahí a picar piedranía. No fue mucho, por supuesto. Pero era excedentemente orgullosa de que lo hubiera encontrado de la nada. Ojo de gato tiene que ser como un brillante, ¿no? O algo así. Así que se lo dio a la min como un regalo. Dijo que era bonito. Pero... ¿En qué me estoy perdiendo? ¿Por cómo lo estás devolviendo? ¿Hay algo que falla? No, Assyria. Nada. Está fuera de lugar. Todo lo contrario. Tengo que darte cuenta como... Quiero que te des cuenta como de lejos te has... Eh... Has llegado. Y como de... Eh... Lejos te mantendrás. Tienes que seguir con ello. So must go on. Por favor. Unas arrugas. Es que algo te digo. Es que no es creíble que no sea una señora anciana. O sea, que sea una señora anciana. Tú y tus aliados habéis conseguido más de lo que yo podría haberos esperado. Has tenido éxito donde yo he fallado. Y me hace sentirme tan orgullosa. Que las palabras se me van. Pero... Incluso... ¿Vienes ahí en Marvel? Es como... Incluso si me maravilla... Incluso mientras yo me maravillo de la mujer que has sido. Y de todas las cosas que has hecho. No puedo seguir a pensar... Eh... Que aún te queda mucho por hacer. Y que... Y de lo que falta... Lo que faltará por conseguir. No, Astilia, hija. No puedes estar aquí más tiempo. Tú, los siones, tienes que ir de dolda. ¡Vámonos! ¡Nos vamos! ¿Y esto qué viene? ¿Quién le ha dicho a ella que nos vayamos de dolda? ¿Quién ha hablado? Esta señora es chunguísima, chaval. Esta señora... Se la ha comido un cambiaforma seguro. Construiste esto una vez, Astilia. Puedes construirlo otra vez. Y esta vez lo haremos juntas. Esta señora es malvadísima. Esta señora es malvadísima. Le va a salir una tercera boca. De la frente. Al lado de la segunda, claro. Al final. De la hora de haber llegado los siones. Para dejar Vesper Bey. Tenemos que establecer... Un nuevo cuartel general. En Raven and Stoll. Como has propuesto. Mucho trabajo yace ante nosotros. Informa a nuestros siones. Y envía la palabra a los estudiantes de Valdesion. Las preparaciones deben comenzar. Los preparativos. No las preparaciones. Es mala. Es mala. Es seguro. Es mala. Estoy convencido. 100% es mala. Nos va a traicionar. 100% es malísima. Es malísima. Es malísima. Seguro. Estoy convencido. Estoy convencido. Ole. Algo de esto me vale. Lo que me da inteligencia, ¿no? Pes, 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 pes. Por ejemplo. Pam, parampam. Si luego no me lo pone. Total. Qué guapo eres, Roberto. Lane de Foundation. Hacemos lo de Garuda. ¿Me echas una mano, Ana? Si puedes. Claro. Pero nivel 50, ¿eh? No te metas en nivel 90. Joder, qué rápida eres. Espera que complete la misión. No será nada. Será otra vez, ¿no? Habla con este. Bla, 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 bla. Garuda, mal. Todo terrible. Y a ver aquí era el sitio donde estaba. Que vamos a ir volando. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Ah! Perdón. ¡Piri, piri, pim! ¡Ajá! ¿Hay monturas que puedan volar más alto? No, ¿verdad? Todas vuelan un poco lo mismo. No, entiendo que sí le levante. ¿Cómo coño sé? Ah, vale. Venga. Ya podemos ir. ¿Le puedo dar yo? No, le tienes que dar tú, ¿no? ¿Yo puedo ir a ti? ¿No? ¿Si le doy a esto? Ah, no. Esto no funcionaba así. El Aerial Manipulation, esta. Tariad, rasta de aeropuera en el side. Ah, vale. Claro. Pero, pero... Tendrás que... O sea, tendré que verte. Tendré que seleccionarte. ¡Uy! ¡Qué bonito esto! ¿No? ¿Qué mapa estás? Eh... Esto es... Natalán. Esto es... Uy, si se había visto ahí. Esto es Coerzas Central Highlands. No, mentira. Esto es... Es que no sé cómo se llama esto. Coerzas. Coerzas. Coerzas, es coerzas. Pues hacerte tu adventure play. ¿Cómo se hace eso? Yo quiero tener uno de esos. Espera, que no sé llegar. Eh... ¿Qué aterita es? ¿Qué aterita es? Cabeza Dragón. Camp Dragonhead. Camp Dragonhead. Camp Dragonhead. Estoy ciega. A ver... Eh... Es... Coerzas... Sí, es Coerzas, Campamento, Cabeza Dragón. No tiene más. No es más... O sea, el mapa general... Coerzas en el medio, que hay una torre. Y ahí... Eh... Campamento, Cabeza Dragón. No tiene... Mucha cosa. Y ahí estás. No, no se puede hacer. Eh... No, no sé. Es que... ¿Hay alguna manera de llegar rápido a los... A los... A los emoticonos? Ahí. ¡No! Emotes. Una visera. Así. Eh... Una manzana. Mira, qué buena. ¿Qué mote le regalamos a Musra? Le regalamos uno, ¿no? Un chasquido que es spoiler. ¡No! Spoiler no. Canta la voz. ¡Ah, ah, ah! Si esto no salta, te la ruseo. Bueno. Vale. ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué lo puedes hacer? Tú y yo solos. En plan, tú a nivel 90 y yo atacando de lejos. Pero que nos van a reventar, ¿no? ¡Tú y yo solos! Pero me va... No va a reventar. Bueno, me va a reventar a mí. Tú te vas a matar y ya está. eher... No van a reventar. Pero ya está, que no hay no slope slave. No va a reventar. Ay, qué susto No me lo esperaba, la verdad Yo qué hago, le tiro a minipiros Pero bueno No lo estoy haciendo mucho No, pero bueno Bueno Tampoco me has muerto Pero no eras tan que actúa como tal Ah, se murió Terrible ha sido esto Sí te he curado Es verdad Sí, lo he visto, lo he visto Pero esto no me da ni mierda, ¿no? Te lo he llevado todo Ah, no, me lo he dado a mí Pero esto me vale para algo No, verdad No, no vale para nada Bueno Ha estado bien Algún día lo haré yo Con otros ocho de mi nivel Eh, vale ¿Cómo se hace lo del adventure? Te ha dado un cofre Ah, de verdad Me ha dado un cofre de armas Y tenía otro por ahí Usar Bueno, creo que tenía otro ¿O no? No No veo que tenga otro Ah, mira Sí que me puedo poner El El cacharro de Garuda Hostia Feo de pelotas Bueno Algo es algo Carácter Uy Se ha puesto en modo pelea Adventure Plate Esto no está Ah, sí que está, sí Uh The Adventure Plate Es de Character Information Por Find Your Design The Adventure Plate Y hay que hacer algo aquí Cambiar Ah, vale Y con eso te pones guapo, ¿no? Ah 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 Oh Qué guapo Legendary Purple Cafelito Rosa raro Vamos a poner algo normal Me ha gustado el de Aether El de Aether Con la flecha derecha Puedes ir pasando Ah Este mola Uh Este mola Fíjense No me gusta nada No me gusta nada Ay Sparkles No, prefiero sin nada Ah Ah, le podemos poner en posición chula Que le pega a Roberto Piccolini Poner un ángulo más dramático O sea, literalmente lo voy a poner así Quiero decir Míralo Míralo qué cuco Míralo qué cuco Quiero decir Míralo Se va a quedar así No está ni centrado Qué terrible No está ni centrado Se va a quedar así Míralo Lo puedo ver bailando Está bailar No me fastidies que está bailar Está contento ¡Está bailar! Buah Cómo se me ha quedado bailando No, cuál era el otro Me gusta más el otro ¿Cómo era el otro? Este Welcome Me gusta, me encanta Ah, pues cambió la iluminación Es que parale en un frame ¿Ah, sí? Hay que pararle Ah, es que Ah Hay que pararle Entonces no me gusta tanto ¿Qué haría? ¿Qué cojones? Ah ¡Oh! Madre mía, Roberto ¿Puedes cambiar de expresión? Sí, la expresión Lo he visto Pero eso irá después Primero quiero elegir Qué pose va a tener Ay ¡Oh! No, caras Pero estas son las ¡Ah! Está mala ¡Ay! Es que Qué adorable Se va a quedar esa Míralo Demasiada Demasiada abierta la boca ¿Esta? Tira la boca como muy abierta ¿No? Pues cambia la expresión La cute ¿Cuál es la cute? ¿Cuál es la cute? ¿Cuál? Es que vas con retraso ¿Esta? Esta, la de Sulk Esta que es así Super mono A ver Vete Vete a la llamada Final Fantasy XIV No sé que estés trabajando Pero si me has ayudado A jugar esto Entonces claramente No estás trabajando ¿Cuál? A ver Que vas con retraso Y yo te decía La que se pone Voy, voy Las manitas A los lados A ver Espera Esa no La otra ¿Esta? No No, no, no No ¿Esta? No No, la que tenía Los brazos Como Esta Ah, claro Porque estás No Claro La expresión Si Se puede Se puede poner Se puede poner Default La expresión Esa Esta, esta Tú dices esto Así Ahí Así esto Pero no tiene la boca Como muy abierta Pero cambiarle la expresión Y ya está Ahí, ahí, ahí Pero tiene que ser Una expresión feliz Es que tiene que ser Una expresión Muy, muy feliz Si no No le pega ¡Míralo un ojo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tokuco! A ver Así Si es muy Eso no está mal Fake smile Es como sonrisa falsa Pero está Está bastante bien Está Takuco Así La mía es una intensita La verdad Ya, pero Roberto es adorable Tampoco voy a tocar Mucho la iluminación Vale, pues se va a quedar así Y ahora tienes que hacer Toda la plate Ahora has hecho Solo la foto ¿Cómo que toda la plate? Claro Ahora tienes que hacer El plate design ¡Ah! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué feo! Hombre, estás muy de ahogado ¿Cuál? La anterior ¿Gridania? ¡Ojo! Pero le cambiaría el No puedes cambiar Paso de modificar Estas movidas Le cambiaría el fondo Entonces Al marco Para que Para que pegara ¿Sabes? Sí Así mola Está guay Muy de ahogado Sí Sí, sí Bueno, sí Esto lo puedo dejar igual No tengo títulos ¿Qué título hay que coger? No tengo nada Playstyle Eh Me ir a escenario Para arriba Dale Hostia ¿En serio? Tienes que Desconar tus horas activas Si no quieres No Voy a poner Fin de semana De 6 a 9 Ya está Poquito ¿Y esto qué es? Esto es el comentario Que quieres que salga Cuando te busque Dime que cabe ¡No cabe! Perfecto A la gran ciudad No A ganarme El ¡Ah! Falta el bigote Me voy a quitarlo Del nombre Ahí Y esto De ahora mismo Y está chulo Sí Y ahora van a implementar En el siguiente parche Que cuando Entras en una mazmorra Con party de amigos En vez de Sale como una pantalla de carga Como la del LOL Con las fotos vuestras Ajá Ah que guay A ver ¿Cómo saco Captura de esto? Porque si abro el Yo lo hago con Windows Imprimir pantalla S Sí Imprimir pantalla O Windows Shift S Pero yo no sé Si tengo imprimir pantalla Supongo que debería tener Sí que tengo Sí Qué mono Ok Pues mira Perfecto Ocho y media Pues hala Maravilloso Por hoy Ya está Muy bien Le dé Molve Pues nos vemos Venga Nos vemos ¡He quedado un mes exacto! Sí Quedan 31 días exactos O 30 No 31 No no 30 30 No enero tiene 31 Ya ves Hasta dentro de 31 días Hasta luego Adiós Vale Pues yo corto por aquí Venga pues Un saludo a todos Y hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!